Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Gracias por su sintonía en este último capítulo del año, pero no de la temporada, no de la temporada, todavía nos quedan un par de capítulos. Soy Loreta Ablestefani, periodista de Salmonexpert, y en los próximos minutos vamos a tener una interesante conversación con mi invitado de hoy, en nuestro decimosexto capítulo. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmon Jobs, la bolsa laboral de la industria del salmón. Más de un millón de visitas a la plataforma avalan la relevancia que tiene la salmonicultura para el empleo en la macrozona sur del país. Bien, hoy conversaremos con un profesional de larga trayectoria en la industria. Es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, bien, yo también soy de la Austral, y diplomado en epidemiología veterinaria de la Universidad de Chile, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo, estudio e implementación de diferentes proyectos y problemáticas en el área de salud de la industria acuícola, producción e inocuidad alimentaria. Actualmente se desempeña como subgerente de salud y área técnica de Australis Seafoods. Está con nosotros Joel Quidel Obreque, ¿cómo estás? Joel, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a conversar aquí en Cinescamas. Bien, gracias. Contento de estar acá contigo y verte otra vez. Claro, porque nosotros Joel, en esta trayectoria que yo tengo y también en la tuya, hemos conversado alguna vez, te he entrevistado, pero por temas súper específicos, digamos, de ciertas temáticas de la industria, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar en profundidad, como se dice. Entonces, ya en la presentación adelanté brevemente tu trayectoria profesional, pero quisiera ahondar un poquito más en eso, porque igual no es menor que lleves 30 años trabajando en la industria acuícola y obviamente también que me comentes algunos aspectos de tu vida personal, porque somos cupuchentos, aquí nos gusta el chisme. Claro, claro, sí. Sí, la verdad es que yo soy de los antiguos en la industria y también dentro de los antiguos, colega veterinario, digamos, soy de los que ha seguido por una sola línea, digamos, que es la salud. Ya. Porque muchos otros nos derivaron a producciones de producción y otras cosas, hasta operaciones, por ahí, cosas de ese tipo. Entonces, yo seguí solo por la línea de salud y me mantengo en eso, ya estoy full en eso. ¿Experto? Sí, experto supongo. ¿Jueli siempre has estado en Australis o estuviste también anteriormente en algunas otras compañías? No, en Australis llevo ocho años. ¿Ya? Pero sí he estado en otras empresas, he estado, partí en Salmones Unimar en ese tiempo. ¡Guau! Sí. Y ahora no se llama así, se llama Salmones de Chile, creo. Ya. Y después estuve en Multiexport, me tocó formar el equipo de salud de la empresa. Ya. Y también pasé por el laboratorio de productor de vacunas en ese tiempo, Regalcine, que hoy día es FAB o ABOT. Ya. Y luego estuve en Truzal, que también se fusionó con nuestra empresa. Sí. Fue Salmones Austral y después llegué a... Conocemos la historia. En Australia. Y en el tema personal, casado, hijo... Sí, casado. Conozco a tus señoras. Sí, casado con la misma de siempre. Felipe está casado. Claro. Con Jimena Navarro, que sí, también la conoce, mucha gente la conoce por su empresa que tiene Violet. Ya. Entonces, digamos, todo este tiempo casado, más de 30 años. ¿Y ligado a la industria? Sí, los dos, sí. ¿Y los hijos también ligados a la industria? No, no. No. No, para nada con biología. Ya. No quiso ninguno estudiar nada con biología. Sucede, sucede. En mi familia también pasó lo mismo. Tenemos una periodista también. Ah, excelente. Buenísimo. En los tres, entre los tres. Buenísimo. Bueno, Julio, como te comentaba antes de iniciar esta conversación, que esto va a ser algo súper relajado. La idea es que fluya, que conversemos, que nos riamos, que peleemos. Pero la idea es tener tu visión sobre la industria del salmón y sobre tu experiencia, que es el objetivo de Cinescama. Ya. Como ya mencioné, eres subgerente de salud y área técnica Australia Seafood, donde lideras el equipo veterinario de salud Agua de Mar y Agua Dulce. Y además eres responsable de la implementación y ejecución de las estrategias sanitarias de la compañía. Estrategias. ¿Cuáles han sido estas estrategias sanitarias implementadas más importantes? ¿Cuáles han sido las más disruptivas, quizás? ¿O qué destacarías de estas estrategias? Bueno, las estrategias al final dependen un poco de cada empresa. Ya. Cada empresa tiene su línea o su particularidad en general. Y en este caso, cuando me hice cargo del área de salud de Australis, veníamos de Australia, el premio venía con muchos cambios. Ya. Muchos cambios de gente, cambios técnicos, de todo tipo. Y en ese momento llegó un equipo multiedad, diría yo. Ya. No multidisciplinario, también. 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 Multidead. Ya. Multigeneracional. Sí. Gente muy joven, ingeniero. Ya. Con muchas ganas de aportar. Y también los viejos como yo. Antiguos. Antiguos. Sabios. Claro. Que yo creo que hicieron una buena mezcla. Y en ese momento, las estrategias sanitarias hubo que rápidamente, como dicen, entrar a picar. Ya. Implementar las acciones. Sí, 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 porque veníamos de una, relativamente malos resultados y teníamos también un, sobre todo este tema del antibiótico, teníamos un índice muy alto. Ya. Entonces, creo que estábamos liderando. ¿Liberando negativamente? Negativamente. Entonces, bueno, la estrategia en el fondo era siempre orientada, obviamente, a mejorar la salud de los peces. Es decir, aumentar la sobrevivencia y bajar los índices antibióticos. Ya. Son, en el fondo, que tengamos menos tratamiento, que tengamos más prevención. Exactamente. Etcétera. Entonces, uno diseña estrategias en general, dependiendo de lo que la empresa te dé para hacer. Y en este caso me dio todo. Me dio agua dulce y agua de mar. Por lo tanto, creo que es la mejor forma de diseñar estrategias sanitarias, porque lo que tú haces en agua dulce influye totalmente para adelante. Y creo que el sistema de compartimentalizar esto de la salud dentro de una empresa no creo que no funciona muy bien. Ya. De este punto de vista. Ok. Entonces, el tener como toda la visión de para dónde vamos, de qué áreas vamos a sembrar, de qué peces van a ir para allá, de qué unas vamos a usar. Todo eso se analiza para ir mejorando la estrategia que finalmente van a dar resultados. Han dado buenos resultados. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso de todas maneras. Juan, el aspecto sanitario en la industria del salmón no fue un gran tema, seamos realistas, no fue un gran tema hasta Lisa, que fue como el punto de inflexión para la industria en esta materia. Claro. Tú que has desarrollado tu carrera en torno a la salud de peces, ¿cómo ha evolucionado este aspecto? Porque Lisa fue algo puntual, que obviamente revolucionó toda la industria y revolucionó el tema normativo y cómo había que hacer las cosas. Pero actualmente igual existen otros desafíos sanitarios que también, digamoslo, también seamos sinceros, son un dolor de cabeza en la industria. Es como, ¿cómo logramos que no sucede esto? ¿Cómo que no nos afecte tanto? Como el SRS, el Calvus, la tenacivaculosis, por nombrar alguno. Y bueno, tengo entendido que ustedes, Astralis, han realizado un importante trabajo contra BKD en Magallanes. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, mira, Lisa, claro, marca un hito y es muy conocido por toda la gente. Exactamente. Pero previamente nosotros teníamos muchos desafíos también que los fuimos relativamente controlando antes de Lisa, pero como no estábamos en la mirada de la gente en ese momento, no se conocían. Claro. Pero nosotros tuvimos como enfermedad viral, como Lisa, previamente tuvimos el IPN, que es muy conocido y es antiguo enfermedad, pero en ese momento no teníamos vacuna en Chile. O muy poca, había una vacuna que estaba en prueba, por así decirlo. Y ahí se conocía poco también. Sí, poco. Entonces, el tema del IPN fue grande, causó impacto en los inicios de cada siembra del mar y se logró solucionar con el tema de la introducción de vacunas. Ya. Y cómo ponerlas, digamos, dónde ponerlas y esas vacunas funcionaran. Entonces, después vino el cálibus, siempre estaba el cálibus. Sí. Entonces, en ese momento teníamos, no sé, un medicamento que funcionaba muy bien y como que nadie tomaba muy en cuenta el cálibus. Estaba controladito. Controladito. Pero después no se usita. Claro. Entonces, se hace resistente. Sí, sí, sí. Se han ido cambiando medicamentos desde dos, dos años atrás. O sea, sale uno entre otro. Y después, bueno, claro, los desafíos que vienen hoy en día, creo que el más importante sigue siendo el cálibus. Ya. Porque es un parásito que es difícil de controlar en el ambiente porque vienen oleadas de parásitos. Claro. Se pasan de una región a otra, vienen de otro lado, no sé de dónde vienen. Pero están libres por todo el mar y entonces en ese momento se van adquiriendo parásitos resistentes o ciertos medicamentos. Claro. Y como tenemos control sobre otros, estos van aumentando y así cambian las poblaciones y así. Claro. Hoy en día estamos, pasamos unos años bastante tranquilos con dos medicamentos que funcionaban muy bien, pero hoy en día ya no funcionan bien. Y entramos de nuevo a ver qué estrategias podemos ir afinando. Y además este parásito, por su desarrollo o lo que causa, debilita mucho a los peces y ahí es oportunidad para que otros patógenos hagan fiestas. Que aparte del efecto mismo del cálibus está el manejo que hay que hacer para bañarlo a los peces. Entonces. El bienestar animal. Y el estrés. Claro, el estrés. Y claro, posteriormente de manejo en el mar, uno tiene que estar como pensando que puede haber un brote de SRS, por ejemplo. O sea, siempre anticipándose, ojalá no sucediera. Joel, tú mencionaste recién algo que es muy importante, que todo lo que hagas en agua dulce va a repercutir en agua de mar. Sí, sí. ¿Cómo ves tú que se está tomando este tema acá en Chile? Porque por lo menos a las últimas pisciculturas que se han inaugurado o las que son más modernas de recirculación, están apostando al post-small, a un small más grande, más robusto, para que tenga, digamos, que esté más fortalecido para enfrentar los desafíos que ocurren en agua de mar. Y así disminuir tiempo de cosecha, o sea, tiempo de cultivo, tratamientos para patógenos, uso de vacunas. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿se puede desarrollar en Chile así concretamente o solamente hay casos puntuales que están ocurriendo ahora? Sí, yo creo que es cuestión de financiamiento. Ya, Lucas, ¿cómo se dice? Cosa de Lucas. Exacto. Pero yo creo que la idea es buena porque obviamente se acortan los riesgos y entras mejor preparado teóricamente. Sí que la piscicultura obviamente anda bien, que también es un desafío la tecnología. Sí. Hay casos conocidos como esta vez que están en Estados Unidos, mañana que ha fallado mucho, que no ha resultado bien hasta el momento. Entonces, el manejo de esas pisciculturas también es un desafío porque incluso se pueden meter bacterias o virus en el sistema y después es difícil sacarlo. O sea, hay que hacer una limpieza, o sea, un tema muy complejo. Pero es una buena idea y yo creo que ojalá pudiéramos tener más desafío cultural. Ya, pero entonces las capacidades técnicas o de, por ejemplo, de profesionales estarían. El conocimiento está. Sí. Faltan las lucas, eso. Sí, exacto. Como muchas cosas que suceden. Juela, hablemos del uso de antimicrobianos, para las que no entienden, antibióticos, en la salmonicultura, un tema bastante controversial y de cual muchas organizaciones ambientalistas se cuelgan para decir y desarrollar sus campañas antes salmón, no queremos salmón. Es así tanto el uso indiscriminado de antimicrobianos en la industria, porque si fuera así no existirían estas cantidades de centros PROA, que es una iniciativa de CERNA PESCA muy, muy potente. Están certificados PROA, ni se destacaría la baja considerable uso de antimicrobianos como informaciones. El año pasado fue el año con menor ICA y se consumó de antimicrobianos desde el 2011, luego de un descenso sostenido. O sea, por 11 años hubo un descenso sostenido del uso de antimicrobianos. Y de hecho, Australis es la segunda empresa de salmonicultura con el ICA más bajo. Ahora están liderando, pero positivamente. Positivamente. Exactamente, según el último reporte de CERNA PESCA. ¿Cómo aborda la compañía esta materia? Ya que tú me comentaste que antes estaba liderando negativamente y ahora está liderando positivamente porque han disminuido el uso antimicrobiano. Bueno, la empresa en su estrategia de sostenibilidad está abordando diferentes áreas que tengan que ver con esta estrategia. Entonces, una de las áreas que es obviamente pilar es tener los productos responsables y también que sea sostenible el cultivo y esas cosas. Entonces, nuestro equipo veterinario está, desde que comenzamos hasta a trabajar en esta baja de antibióticos, está enfocado en este objetivo. Entonces, se analiza mucho la información para ver en qué fallamos. Si es que hubo algún, no sé, un centro con mucho tratamiento o con mucho proteínico. Se analiza la información para atrás, como tenemos todas las tasabilidades de agua dulce para ver si fueron las vacunas apropiadas, se pusieron bien. Hay un montón de cosas que es necesario analizar y que tal vez falte en esa forma de ver las cosas en la industria en general hoy en día. Ya, porque estamos en una... O sea, devolverse en los pasos dados, digamos, claro. Nosotros somos como una máquina que todos los días estamos viendo como... Ya. Pero el ver, pararse y ver qué está pasando y pensar hacia atrás, eso no es tan... Claro, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, lo hice bien, lo habrá hecho mal. Entonces, nosotros, bueno, el equipo nuestro tiene como esa parte de sus funciones a analizar y en el caso del uso antibiótico, hoy en día, claro, es la mirada que tiene toda la gente desde afuera, ¿por qué están usando tanto? Claro. Este asunto fue, yo creo que siempre fue un... el uso antibiótico fue desde el inicio de la industria, una herramienta casi inseparable de producción. Porque no hay que olvidarse, siempre hay que tener en cuenta que estos peces son del hemisferio norte. Ya, perfecto. O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí. Nosotros lo estamos aquí cultivando un poco en otro ambiente. En otro ambiente, claro. Sí. Entonces, no se pueden comparar siempre nuestras enfermedades. Con las de Noruega, claro. Sí, pues siempre se hace la comparación. Entonces, siempre se hace esa comparación o con, no sé, con escogos o con... Claro. O con... Que son... Son de allá. Son totalmente diferentes la realidad. Partiendo de esa base, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener que usar antibióticos. Ya. Porque tenemos bacterias que son complicadas. La riqueza, no la hemos podido controlar en muchos años. Así, así, bastante, o sea, controlable, así como que casi nos olvidemos de ella. Siempre está ahí. Silenciosa ahí. Y aparece apenas la temperatura. Exactamente. Es bastante oportunista. Sí. Y nuestras vacunas en general que se han producido para esa enfermedad, sigue siendo mejorado, pero sigue faltando. Exactamente. No es la cura al 100%. Entonces, todo eso hace que tengamos que usar antibióticos y también hoy en día los veterinarios están en una... Como en una... Entre la espada y la pared, digamos. Claro. Porque por un lado te dicen que no uses antibióticos y por el otro lado entonces te tienen que morir los peces. Obviamente, si no, sobra azul. Entonces, es bastante complejo cada vez más. Que antes no se miraba tanto el uso de antibióticos en la industria. Eran los resultados de la empresa, pero hoy en día estamos en el ojo. Claro. Y es un parámetro que sí o sí tiene que informarse y que todo... Exacto. Todo el público, la sociedad y... Sí. Entonces, todas las empresas hoy en día están trabajando en reducir los antibióticos, todas las empresas. A algunas les funciona mejor, a otras no, pero están... Esa es una... Es un objetivo, yo diría que, de la industria. Hay muchas organizaciones donde nos juntamos para revisar esto. No sé, no sé, está... Nosotros tenemos grupos con Acuaves, que tenemos grupos con Monterrey... Ya, Acuany... Ya. Entonces, al final, bueno, estás en la pesca. Entonces, todos estamos en la reducción del antibiótico, pero hay que tener en cuenta que hasta el momento no nos podemos sacar del sistema. Ya, perfecto. Porque si no... Además, tenemos pocos antibióticos, los que hoy día... Que sean efectivos, que pueden usar, claro. Que podemos usar y que sean efectivos, que sean exclusivamente veterinarios... Claro. Que no sean de los antibióticos, que la OMS tiene su protección, por así decirlo, que son críticamente importantes. Claro. O sea, te va dejando un nicho muy chico. Muy reducido, muy relajado. Entonces, el uso de antibióticos en día es complejo, es difícil y es inevitablemente no tenemos que seguir. Es un mal necesario. Es un mal necesario. Joel, desmitifiquemos algo. ¿El salmón que se consume en Estados Unidos? ¿Tiene antibióticos? ¿El de Rusia, el de México, el de Japón? Ninguno tiene. Ninguno tiene. Ninguno tiene de la producción chilena. Ya, perfecto. O sea, y eso es lo que hay que un poco poner en la gente. Yo cuando voy al chungo, a veces veo ese lechero que sale con auto y yo tiro ese nuevo cine. Eso no en sí, o sea, ninguno tiene. Lo que pasa es que uno fue tratado en su vida y a lo mejor otro no fue tratado. Pero todos los peces que se cosechan por la vía legal, por así decirlo. Ya. Sí, sabemos. Son súper con mucha norma para poder... Claro. Con un montón de certificaciones, con un montón de... Certificaciones. Claro. O sea, normativas en la PECA. Y de otros organismos también internacionales. Y eso una vez que ya tú lo cosechaste, sabiendo que estás muy bien cumpliendo con todo, y aún así te lo van a ver a la planta, los que quedan, la vez que los van y los chequean la sal. O sea, es decir, hay mucho control. Mucho control. Entonces, los salmones cosechados son seguros desde el punto de vista de medicamentos. Ya, perfecto. Ahora, el tema del antibiótico, yo diría que la parte ambiental es la que está un poco con cierta sombra. Ya, perfecto. Porque, si bien es cierto, los flotos que usamos y ese antibiótico pudiera pasar al mar. Ya, al ecosistema marino ya. Puede pasar en una mínima cantidad porque hubiera dado los controles de alimentación. Claro, son microdosis. Muy tecnológicos. Mucha cámara. O sea, entonces, y usado, ese antibiótico pudiera causar a lo mejor que se junten bacterias con las que están aquí. Y esas bacterias o estas pasen un quiere ir para otro lado. O sea, es bien, muy, muy, muy fina la... Sí, bastante rebuscada. Sí, al cabo. Sí. Porque también ahí caen todas las... Lo que desechan las ciudades, digamos. Claro. O sea, decir, por las aguas, las... Las aguas servidas, todo, claro. De las clínicas, de los hospitales. Hay un montón también de lo otro, de la galería, que también... Exactamente. Bueno, al final se junta todo y al final llega igual al mar. Entonces, se han encontrado de repente resistencia a... O género, digamos, de resistencia de algunas bacterias a medicamentos que no usamos en el cultivo. O sea, mucho que no usamos. Entonces, al final caemos en un... Es que como están en el mar, claro, es lo más fácil. Hay que echarle la culpa a la salmónicultura. O sea, pero ya saben, el salmón que se consume en los mercados no tiene antibiótico. Segurísimo. Sí. De todas maneras. Joel, la industria ha vivido momentos críticos en relación con el tema sanitario. Ya lo hablamos. Pero es una industria dinámica y trabajar con seres vivos los desafíos son constantes. ¿Cuál es tu percepción sobre el estatus actual sanitario de la salmónicultura? ¿Y cómo lo prevés en los siguientes años tomando en cuenta que se proyecta seguir creciendo en producción? ¿O qué debería hacer la industria para seguir creciendo de manera sustentable, como lo afirman y como el camino que quiere seguir? Y que lo sanitario no sea un desafío constante, sino que sea un aspecto que se pueda manejar. Sí. Que no sea como... La piedra en los zapatos es como chuta, de nuevo. Uh-huh. Tema sanitario. Mira, es una pregunta bastante amplia. Sí. Pero sí, hay ciertas cosas que uno pudiera, por así decirlo, caminar para que sea más exitoso el futuro. Y una de ellas es, yo diría que estudiar bien las concesiones de mar, donde llegan las nuevas concesiones, qué sé yo, o las antiguas, o cambiadoras, porque esas concesiones siempre tienen diferentes condiciones ambientales. Claro. Hay unas que tienen menos oxígeno y tienen menos circulación, por naturalmente. Claro. Y tal vez esas no son muy buenas para cultivar peces, o muchos peces, o qué sea. Ya. Entonces, todo eso tiene que ir, como, mejorar en ese aspecto. Porque nosotros llegamos y sembrámonos, pero después nos portamos con que, pucha, están con ciertas complicaciones. Entonces, ese es un aspecto que habría que tener en cuenta. El otro es, a lo mejor, invertir más en tecnologías que te ayuden a prevenir riesgos en abonirse. Ya. Por ejemplo, si no son pisciculturas de circulación, que sean pisciculturas, pero con mucho filtro, que son un montón de cosas que a lo mejor son necesarias para llevar peces sin, o con bajo riesgo al mar. Al mar, claro. No, que está exento, pero con mucho bajo riesgo. ¿Qué fue lo que hicimos también en nosotros, como tú mencionabas, en la estrategia del BKD? Uh-huh. El BKD es un ejemplo de enfermedades que vienen, que son de agua dulce. Ya. Y que en el mar... Explota. Explota. Entonces, si... Aparecen. Claro. Si tú me tienes que abrir el dulú. Claro. Si lo comunizas, si usas culturas con mejores estándares, puedes cultivar peces, no sé, en magallones, en este caso. No sé, sin antinutí, porque no está la requerción. Ya. Entonces, o sea, todas estas cosas hay que irlas como... O sea, son muchas aristas que hay que considerar. Muchas, sí. No es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Juel, me queda una pregunta y te entero. Es más... No quiero usar la palabra fácil. Ya. Pero es menos complejo, sanitariamente hablando, cultivar en magallanes. Por tema temperatura, por tema, no sé, me imagino el tema, condiciones oceánicas, condiciones ambientales. ¿Es menos complejo? Yo diría que, sanitariamente, magallanes es bueno. Ya. En comparación con la otra región. Hay menos enfermedades o se expresan menos enfermedades por la temperatura. Entonces, eso ya es una muy buena ventana. Un plus, de todas maneras. Sí, pero la otra parte es más compleja. Es decir, la parte de... ¿Qué? Ya, sí. ¿Qué bien? Hay muchos días que tú no puedes hacer cosas porque hay mucho viento. Las cosechas son más complejas de hacerlas en un plazo que... Claro. Que tú digas, hay una ventana de buen tiempo. Las logísticas son más complejas también de llevar las embarcaciones a tiempo para tal o cual servicio. La gente, de repente también falta gente, ese tipo de cosas. Faltan más servicios. De hecho, vacíos están hoy en día llegando a más laboratorios. Me siento que son necesarias ya para... Para no mandar muestras de allá a Portomón, que en ese viaje pueden pasar muchas cosas. El mariano tiene su progreso contra. Progreso contra, de todas maneras. Pero yo a mí me gusta. Es hermoso, es hermoso y... Pero como tú decías, tiene también su progreso contra y hartos desafíos. Juel, no era la única pregunta que se me cae en el tintero. Se me ocurre, se me van ocurriendo. Sí, sí. Investigación. ¿Cómo es, obviamente, muy necesaria la investigación en el sistema sanitario? Ah, uno lee todos los días, hay una investigación diferente sobre riqueza, sobre tenaz y vaculón, sobre cáligos. ¿Cómo ha influido la investigación en esto de aplicar la estrategia? Ver qué vacunas sirven, ver de qué manera hago yo el cultivo, de qué manera me desarrollo en agua dulce, de qué manera hago las cosas en agua de mar. ¿Ha influido positivamente toda esta investigación que hay existente? Sí, yo creo que ha ayudado bastante que haya investigación. Hay investigación de casi todos los aspectos de la cáligo, que se ve en identificación. Claro, porque campos hay, muestras hay. En madurez, fotoperiodía, un montón de cosas. Sí. Pero la verdad es que la pobreza ha sido mejor. Ya. Porque el enfoque de repente de las investigaciones van para lados que a lo mejor ya no son necesarias, o un poco mal enfocadas. A ver si dicen que hay que retardar mucho más el asunto, pero hay que hacer otra en vez de que implementar la anterior. Entonces, si hubiera sido mejor que la seguridad, por ejemplo, vayan como de la mano con la industria. Ya, perfecto. Que tengan más conversaciones, que se metan más en... No es algo nuevo lo que tú me dices. O sea, sí, la industria adolece un poco de esa comunicación con la academia y la academia y viceversa. Y viceversa. Exactamente. Entonces sería bastante bueno que conversen más... Creo que se está dando ya, se está abriendo mucho más. Sí. Bueno. Pero no hay que olvidarse que también esta industria nació sin la... Era muy... Claro. Exactamente. Eso vino después. Sí. Exacto. Estuvimos varios años. Sí. Exactamente. Y muchos de los que se vinieron o que llegaron acá a la zona o que estudiaron lo que estudiaron porque estaba esta industria incipiente, bueno, ahora están dedicados a la investigación y han hecho un gran aporte. Perfecto. Estimado Joel, ha sido un agrado conversar contigo este tema que es controversial, pero hay que conversarlo y obviamente aprovechamos de desmitificar varias cosas que nuestros oyentes, quizás algunos de nuestros oyentes ya lo saben, pero otros de nuestros fans no lo sabían y ahora les queda mucho más claro. Y nada, agradecerte enormemente todo lo conversado y feliz de tenerte en este programa que nos tiene muy contentos, nos ha ido súper bien y viene una segunda temporada. Todavía no termina la primera, pero ya el próximo año tenemos una segunda temporada. Ya. Así que muchas gracias Joel. Muchas gracias a ti Loreto. Ha sido muy agradable esta cantación. Sí, era la idea, era la idea. Bien, no olviden que este episodio de Cinescamos fue auspiciado por Salmon Jobs, la bolsa laboral de la industria del salmón. Más de un millón de visitas a la plataforma avalan la relevancia que tiene la salmonicultura para el empleo en la macro zona sur del país. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, YouTube y Apple Podcast. Recuerden agendar el próximo capítulo y seguirnos en nuestras redes sociales. Les deseo, como es el último capítulo del año, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo, que tengan lindas fiestas y nos vemos en enero con una nueva conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta luego. Cinescamos es auspiciado por Salmon Jobs. Encuentra al candidato ideal en la bolsa laboral de la industria del salmón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!